Si alguien alguna vez ha andado o probado un scooter de este estilo, que son bien potentes, tienen doble suspensión, también sabrán que el acelerador es un fiasco. No es solamente el hecho de que mi dedo índice queda torcido hacia arriba, sino que también tengo que ocupar mi otro dedo para llegar al freno. Esto a la larga es incomodísimo, la muñeca te queda torcida, el manillar no lo puedes apretar con todos tus dedos y la tendinitis del dedo índice es inminente. Andrés Corquera fue lo suficientemente amable como para regalarme este acelerador. Estos puños tuvieron la mala suerte de estar aquí. Esta pantalla te da un montón de información, no lo voy a aprender ahora porque está cargando, pero te da un montón de información. Estos botones son bastante intuitivos, así que no los quiero perder, pero no quiero seguir acelerando de una manera anatómicamente incorrectísima. Mira mi pobre tendón, mira lo que me le pasa a mi pobre tendón. Cache como se mueve. Empecemos a desarmar esto. Acá tenemos una llave Allen de este tamañón. Estas tapas se mueven un montón nada más. No es un sistema que me guste, así que me encantaría sacarlas. Es bling bling y todo lo que ustedes quieran, pero... ¿Esta es una pura tapa? ¿Qué es esto? Acá hay otra llave Allen. Ja, ja. Uh. Muy bien, claro. Esto me estaba alargando el mango un poco, pero no es tanto, así que no creo que sea incómodo. O sea que esto no hacía falta sacarlo. Este cable no lo necesito. Ahora puedo pensar. Estaba bastante pituco tu acelerador, Andrés. Tiene polea y toda la chaya. Ya, lo que queremos hacer es tratar de dejar este acelerador funcionando con esta manilla lo mejor posible. Y para eso... Este proyecto era mucho más simple en mi cabeza que ahora. Bueno, vamos a empezar a hacer algunas pruebas. Voy a hacer un hermoso nudo 8. Cortamos el exceso. Con el acelerador full desacelerado, esto debería encajar acá. El resorte no es parte del sistema del acelerador. Si yo acelero y no tiro de esta cuerda, el acelerador hace lo que quiere. Así es que la tensión de... La tensión de esta manilla va a ser la que nos va a dar la tensión para que el acelerador vuelva a su lugar. Y funciona perfecto. Y funciona sin nada más. Esto está listo. Y lo puedo tirar directo. No puedo olvidar de la polea, me puedo olvidar de todo. Esto se ve muy bien y muy simple. Ya, me gustó. Se imprime... No lo aprieta. Nadie dijo que sería fácil. Milímetro y medio. Dos milímetros. Perdón, Germán. Esto es por la ciencia. Germán es mi tocayo que me pasó este scooter. Muy bien. Esto es lo que yo llamaría un horrible éxito porque realmente funciona bien. Tengo que apretar el freno, tengo que apretar estas cosas. Está el cockpit del scooter Nokia, lo más lindo del mundo, pero ahora lo vamos a enchular un poco. Le vamos a poner puños al mango o mangos al otro mango. Pobre puño, se topó conmigo. Ya, no necesito algo increíble, necesito un mango. Esto desgraciadamente va a llegar hasta ahí nomás. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aguantar por hoy. Pero quizás más adelante le tengamos que cambiar puños. Le podríamos poner puños de moto de frentón. Ya, esto no va a ser fácil. Esto... No. Come here. Oh, no. Había una técnica con alcohol, creo. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Se cega muy rápido el alcohol. Vai, 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 vai. Vai, métete. Métete. Oh, esta pues es imposible. Hay un pequeño detalle con estos puños. Y es que son para bicicletas. No son para motos. Y este mango es más grueso que lo normal. Aire comprimido me serviría. Una tapa acá me serviría. Ah, ya. Ya sé, ya sé, ya sé. Vamos, que se aprieta. Se me había olvidado la vieja técnica de... De la más que no encuentro. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Precinto! Vamos a sacar unos... Cinco precintos quizás. ¿Para qué estuve forcejeando tanto rato si... Si tenía tantos precintos? Muy bien, ya. Esto va a tener que ser suficiente por hoy día. Bien. Buesta, buesta brutal. Esto... Esto puede cambiar las reglas del juego un montón. Ya, este es un scooter... En el que no he desactivado los sensores de los frenos que están acá abajo. Ni el derecho está desactivado, ni el izquierdo está desactivado. Así que si es que este sistema llega a fallar... Aunque queda topado acelerando, si es que apretas el freno, esto se va a desactivar. Así que... Eso es bueno, por seguridad. Pero le tengo toda la fe al sistema. Estoy para adentro con lo bien que veo funcionando. No se siente que raspe, no se siente nada. El rango, el recorrido... Ahí está mi dedo. Esto es un cuarto de vuelta. Se ve muy bien. Y esta pantalla aún la puedo tocar desde el mango, así que... Quizás se me enreda el dedo y lo pierdo, pero... ¿Se le puede llamar exitoso a eso? En fin, no puedo ir a andar. ¡Mi monopatín! Es muy como... ¡Oh, como derrapa! Los neumáticos. Estoy con... Sigo con los neumáticos semi-sleak. ¡Oh, esto! Esto es difícil que lo suba. No te creo. ¡Oh, no te creo! No va rápido. Pero sigue metiendo torque. Estoy cargando más peso la rueda delantera porque está derrapando un montón. ¡Oh, trip! Entre que los neumáticos son slick y no sé bien cómo doblar en esta cosa. ¡Es un scooter! ¡Y es loquísimo! ¡Uy, slicks! ¡Uh! ¡Oh, jajajajaja! ¡Suscríbete! 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 Empecé a salir con banano, empecé a salir banano para poder hacer esto más fácil, esperemos que funcione, no te mates, no te mates hasta dónde te pueden llevar estas cosas eso eso es lo lindo, hermoso no quiero pitearme un disco acá go big or go home neumático semi slick, muy bien dónde hay línea acá, dónde hay línea acá no cae, la rueda es del tamaño del... siempre digno oh no, topo el chasis no está muy... para dónde vas Mavic, cómo se queda tan quieto ahí está listo para chocar ¡Oh loco! ¡Cachate! ¡Ah! Me llegó a oler en las manos. Le pegué a esta roca y esta roca es del tamaño de la rueda. Mira a este otro tonto dónde está. Lo único que quiero hacer ahora por batería es llegar al camino así que... ¡Oh no! ¡Esto está terrible! ¡Pero sube! ¡Oh! ¡Qué onda esto! ¡Este terreno está súper malo! ¿Esto era el camino? ¡Esto era el camino! ¡Acá estamos! ¡Brutal, brutal, brutal! Ahora el Mavic antes de que se quede sin batería. ¡Mira! ¿Cuál es la maniobra para hacer esto? Primero, deshacerse el control. No sé por qué tengo los antiparras puestos todavía. Me impresiona que no se empañan. No se empañan. ¿Alguien entiende algo de lo que digo? Estamos en modo tren, modo máximo, modo turbo, no eco, sin dual. ¡Yay! Es muy suavecito este scooter. El acelerador definitivamente cambió la sensación arriba del scooter. Andar con el dedo hacia acá arriba era terriblemente incómodo, te apretaba la mano. Ahora tengo el freno a mano, tengo el acelerador en mi puño, mucho más dosificable que antes. Las aceleradoras pueden ser suavecitas. Acá siempre aceleraba y te iba para atrás y apretaba ahí el gatillo más aún, entonces se sentía más inestable. Esto es mucho más natural. El pulgar sería otra opción buena, pero creo que esto es lo que más me gusta. Un paseo por el parque. Oh no, esta puede ser sacada de chucha. Oh, loco. Sé que tengo un neumático slick y eso no es bueno, pero va increíble. A ver la supe como va. Acá se pone... Me drifté toda la curva, pero como un jefe. Nadie lo vio, yo tengo que grabar eso. Muy bien. Ya no me queda batería casi. Le pido mucho. De nuevo. Y a ver qué pasa si querís pasear. Pasear con una persona no es que es súper fácil. Te puedes ir ahí si querís. Regulares bien los frenos. Y vais como un pringado. Mi posición para andar es mi pie ahí. Casi apoyado contra eso para no irme para adelante. Y el otro pie acá atrás. Hola, hola. Vamos. Oh, fisteando. Pero como un campeón. Tengo que tenerle fe de que va a agarrar. Nada más que eso. El scooter picando con todo. De repente le empezáis a agarrar una confianza que decía. Bueno, esta va en verdad pistea como una motito. El problema ahora es que le di como caja a la batería y ya casi no me queda. Voy a 60. Se me va a cruzar un pájaro y voy a morir. 66. 67, 68. Creo que acá me quiero ir a la derecha. Estos frenos suenan exquisitos. Vamos a ir ultra despacio para la casa. No me queda batería. ¿Por qué se me ocurren estas? No me queda. No va, no. Falta tableta. Uuuh. Ah dios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esta toma quedaría súper mística así. Casi he movido chico No, ya, para, para, para ¿A dónde estoy? Creo que puedo decir que este scooter hoy día lo dio absolutamente todo Llegamos con el mínimo de batería, pero llegamos de vuelta a la casa Este acelerador homemade funcionó perfecto todo el camino Y debo decir que al principio es difícil acostumbrarse Porque aquí no hay mucha potencia Y cuando quieres tener potencia, alcanzar el freno Se pone un poco engorroso, pero Lo prefiero sí o sí al sistema convencional por comodidad Por sensibilidad Y básicamente, anatómicamente, perfecto Comparado con ese pobre dedo Y ese, mira ese pobre tendón La pantalla me entrega los datos aún mejor Así que estaba contento Y esta modificación De verdad que es recomendable para cualquier tipo de scooter Que tenga este monitor Y los scooters que tienen en este monitor Suelen ser scooters potentes como este No he visto las tomas todavía de cómo se portó en el cerro Pero hacer un scooter con una rueda Dentro de todo pequeña Creo que son ruedas de 10 pulgadas 10 pulgadas por 3.0 No pasa por arriba de todo Pero pasa por arriba de todo lo que es Todo lo que es sensato para un scooter Así que si te gustó este video sobre el scooter Endurero Dame un like Si tienes algún amigo que por algún motivo Le pueda servir esta modificación Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Gracias!